La demanda aumenta y por tanto el número de plazas también crece. Hablamos de los niños menores de un año que acuden diariamente a la guardería. Por eso desde el Ayuntamiento se ha ampliado el número de plazas. 16 nuevas matriculaciones se pueden realizar ya en dos de los centros municipales, los Pitufos y el Mar. Y es que ambas escuelas cuentan con un nuevo aula para los bebés que se suma a las ya existentes. Además también en estos centros se ha puesto en marcha un novedoso programa de logopedia para tratar a los menores de dos años. Los pequeños serán atendidos por una especialista para reforzar su desarrollo a través del juego y las actividades lúdicas. Un programa que ya se ha puesto en marcha en todas las escuelas infantiles y que se mantendrá hasta el final de curso.